Pedro Blanco Soto Militar y político boliviano que fue presidente interino de la república en 1828 Ingresó en 1814 en el ejército español, aunque pronto abrazó la causa de la independencia y se unió a los liberales Destacó en las batallas de Junín y de Ayacucho y su heroico comportamiento le valió el ascenso a coronel En 1828 el congreso nacional lo ascendió a general y lo nombró presidente interino de la república en espera de la llegada de Andrés Santa Cruz Pedro Blanco Soto solo ejercería el poder durante ocho días ya que un pronunciamiento militar lo derrocó El nuevo presidente comenzó su gobierno ejercitando la violencia contra los militares como Mariano Armaza y Manuel Vera Los cuales junto con José Ballivian se sublevaron Prendieron a Blanco en el palacio y lo llevaron preso al convento de la Recoleta de Sucre Donde fue asesinado